Unidad Didáctica 1 Recursos del Sistema ¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general administrar los recursos según las características de los sistemas operativos. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Identificar dispositivos de procesamiento y su interacción con el sistema operativo. Organizar las terminales que interactúan con el sistema operativo y el usuario. Identificar los dispositivos de almacenamiento en los procesos del sistema operativo. Preparar los puentes de interacción entre procesamiento y sistema operativo. Compartir con sus compañeros los conocimientos y experiencias adquiridos para hacer más eficiente el uso de recursos. ¿Cómo lo va a aprender? Aprenderá a ejecutar los criterios de desempeño a través del estudio de la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación, denominada Relacionando el Hardware con el Sistema Operativo. Deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje TIA de carácter formativas y sumativas. Tenga presente que al inicio de esta unidad, llevará a cabo la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación, denominada Confrontando mi Saber, que busca reconocer qué tanto sabe sobre lo que va a estudiar y en la que deberá realizar tareas interactivas de aprendizaje formativas. Al final de esta unidad, también realizará la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación, denominada Reconociendo lo Aprendido, en la que dará cuenta de todos sus aprendizajes adquiridos a través de tareas interactivas de aprendizaje formativas y sumativas. En esta primera unidad didáctica del módulo Sistemas Operativos, identificarán los recursos de máquina o computador de acuerdo a las características de los sistemas operativos. Por tanto, abordará el estudio de los conceptos relacionados con la unidad de procesamiento, jerarquía de almacenamiento, interrupciones y excepciones, las terminales, dispositivos de almacenamiento, relojes, temporizadores, canales, puentes, contención, acceso directo a memoria, DMA, interfaz del sistema operativo, llamadas al sistema, arquitecturas, API, referencia a los componentes, multiprocesador, multiprocesamiento, cómputo distribuido, de todos estos conocimientos necesarios para administrar los recursos del hardware y software del sistema operativo. También podrá aprender a organizar dispositivos de procesamiento identificando la interacción con el sistema operativo, organizar las terminales que interactúan con el sistema operativo y el usuario, identificar los dispositivos de almacenamiento en los procesos del sistema operativo y preparar los puentes de interacción entre procesamiento y sistema operativo. Para el desarrollo de las competencias de esta unidad didáctica se le recomienda la lectura de los documentos presentados en la plataforma y el desarrollo de las actividades propuestas que buscan el intercambio de conocimiento con integrantes del grupo, facilitando la relación entre hardware del sistema operativo y sus funciones. Finalmente, tenga en cuenta que los aprendizajes esperados los podrá alcanzar a través de la realización de una actividad de enseñanza, aprendizaje, evaluación denominada relacionando el hardware con el sistema operativo que contiene las tareas interactivas de aprendizaje que lo llevarán paso a paso hacia la experiencia de aprender. Desarrolle estas actividades visualizándose en un futuro cercano. Un analista desarrollador de software de una empresa importante a la que quiere aportar la mejor solución. Hágalo muy a conciencia aplicando el razonamiento lógico, matemático y con un espíritu investigativo y analítico que lo lleve a ver más allá de los temas presentados. Además, tenga muy en cuenta los documentos de apoyo y los recursos que le servirán como guía para el desarrollo de las actividades y sus respectivas tareas.